¿Muerto? ¿Destruido? ¿Acabado? Pues... sí Lamento decepcionarlas, pero volvemos a vernos Y les tengo que decir, que no estoy de humor Como si fuera novedad Nunca pudieron mantener la boca cerrada ¿Quiénes son? Nuevos amigos que hice en las profundidades del abismo No hablan mucho, pero pelean como nadie ¡Sí! ¡Qué suerte que llegaron! ¡Miren Snowboard! ¡Sí! Lo sé ¡Captúrenlos! Así es ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ja! ¡Poder de la Tierra! ¡Aire! ¡Agua! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Ja! ¡Volvete! ¡Ja! 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 ¡Ja!